Ayer hablamos de Candelaria y de los negocios. ¿Cuánto será el presupuesto del municipio de Tierra Amarilla? ¿Cuánto? Tierra Amarilla, presupuesto chiquitito, pateando piedras, el alcalde, tratando de hacer algo. La banca de la plaza se consume de parte importante del presupuesto, si es que quiere hacer una, ¿para qué decir una? Hizo esto, Tierra Amarilla, a regiones, a estas pequeñas ciudades, a estas pequeñas comunas, llega a poca plata. ¿Cómo lo hace el alcalde? Y el alcalde necesita ganar elecciones, el alcalde necesita mostrar obras. ¿Cómo muestra obras el alcalde? Está difícil. Entonces, el alcalde... En ese escenario está difícil. Sale a dar una vuelta por Tierra Amarilla, patea piedras, y de repente se le ilumina la ampolleta. Tiene una idea genial. Cobrarle a las mineras. ¿Y si le cobramos a las mineras, dice el alcalde? Y las mineras tienen problemas, ¿no? Tienen problemas que el alcalde les puede ocasionar y problemas que el alcalde les puede solucionar. Las dos cosas. Entonces, el alcalde tiene una veta. No es una veta minera, pero sí una veta de negocio, que puede ser una mina de oro, pero distinta. Es lo que pasó en Tierra Amarilla. El alcalde es Osvaldo Delgado. Y empiezan los personajes a funcionar. Dos abogados santiaguinos, poderosos, conocidos, emblemáticos. Eran los abogados colorines, los tiempos de Adolfo Saldívar, vinculados a la ADC. Ramón Briones y Hernán Boselín. Y resulta que fueron contratados a instancias de quién? De Jaime Mulet, diputado, por el municipio. El municipio contrató a dos abogados, pero eso, grandes, buenos. El municipio de Tierra Amarilla, el alcalde pateando piedra. Es que el negocio era grande. Grande, bueno y caro. No, el negocio era grande. El negocio era grande. Se trataba de presionar a la minera candelaria porque la minera candelaria de capitales canadienses tenía problemas ambientales. Entonces, resulta que el alcalde, resguardando el medio ambiente y por lo tanto la calidad de los vecinos, podía hacer muchas cosas. Y yo diría, tenía que hacerla, o si tiene que responsabilizarse de los vecinos. Pero llegó un acuerdo con la minera para no molestarla. Y la minera estuvo dispuesta para no ser molestada por el alcalde a pasarle 16.635 millones de pesos. Esto es, pero para Tierra Amarilla descubrió su propia mínamo. 16.635 millones de pesos. ¿Cuál es la denuncia, señores auditores? Entonces, la denuncia es que para que se alzara, se alzara unas medidas en que podrían detenerse estas obras y el pago a los abogados, porque los abogados cobraron caro. Los abogados llegaron a este acuerdo. El alcalde no era capaz, no tenía la expertiz para llegar a este acuerdo con la minera. Entonces, contrató a esta pareja de abogados. ¿Y saben cuánto cobraron los abogados? ¿Cuántos se llevaron para la casa? 2.700 millones. Imagínense una pasada. Eran caros. Sin juicio ni nada. Aquí no hay juicio. No hay juicio. 2.700 y tantos millones de pesos. Es que todo es mucha plata. Y resulta que como podían los abogados no cobrar esta plata porque podían haber unas medidas precautorias, una precautoria judicial, ¿qué dice el alcalde? Que está formalizado por corrupción. Ojo con el alcalde. Suspendido además. Suspendido. El alcalde tuvo que hablar porque quiere atenuar su responsabilidad. Entonces, quiso contar toda la historia. El alcalde dice que Jaime Mulet le habría ofrecido 400 millones de pesos para que no se levantara la precautoria y así se le pagara los 2.700 millones de pesos a la pareja de abogados que había asesorado al municipio para cobrar los 16.000. ¿Se confundió? Sí, entre tantos miles de millones de pesos no se confunde. Pero esta es la trama. Ah, ¿y quién más intervino? Enrique. Correa. El loísta de Chile. ¿Y quién más intervino? Un ser, señores auditores, que es un personaje impresentable. Esos personajes que no debieran existir. Es impresentable. Le doy el nombre. Es abogado el impresentable. Se llama Rodrigo Quintana. Rodrigo Quintana, ligado al Partido Socialista. Miembro del Consejo de Defensa del Estado. Y miembro, miembro del directorio, también lo integró, el directorio de Imaginación de la empresa Enrique Correa. Todo al mismo tiempo. ¿Usted entiende que una persona ligada a la principal empresa lobista de Chile está en el Consejo de Defensa del Estado? En el cupo del Partido Socialista, por si acaso. Estos son los seres impresentables y naturalmente que todos lo apoyan. El Partido Socialista también es un partido impresentable en este tipo de cosas. ¿Por qué lo nombramos? Porque también tiene participación en toda esta trama. Todo esto lo publicamos en el día de ayer, en nuestra plataforma digital. Son abogados poderosos, poderosísimos. Es un diputado poderoso, poderosísimo. Claro, esto genera repercusiones. Es una minera poderosa, poderosísima, con capitales canadienses. Hoy día, en nuestra plataforma digital, publicamos la segunda parte. Lo comprometido. Sí, la segunda parte. Ya está disponible. Está en www.chile.cl, usted lo puede revisar. Se titula la red de lobby para la aprobación ambiental de minera candelaria hasta 2030 y las platas de secueve. Dice la bajada. Las redes y relaciones detrás de la aprobación ambiental para la continuidad operacional hasta 2030 de la minera candelaria, ubicada en la región de Atacama, estuvo aceitada por las reuniones cara a cara. En esta segunda parte del reportaje publicado ayer por la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio, quedan en evidencia los contactos con la autoridad reflejados en la web de InfoLobby. Sí, también las visitas a la zona del exministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier. Ojo con ese señor. En momentos en que se tramitaba el estudio de impacto ambiental de la extractora de capitales canadienses, Landing Minin. La historia que terminó con el pago por 4 millones de dólares a los abogados de Tierra Amarilla. Sí, el municipio le estaría pagando 4 millones de dólares. A Hernán Boselín y Ramón Briones, ex de C, que salieron de la cuenta corriente de la compañía, porque imagínense que los contrató el municipio y le pagó la contraparte, que era la compañía, 4 millones de dólares, fueron la condición para que la alcaldía renunciara a presentar acciones judiciales que podrían o que empañaran el proyecto. Esto es solo la punta del iceberg de una investigación secreta que sustancia el Ministerio Público luego de la confesión del Edil de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, hoy formalizado por corrupción, que reveló ayer Bio Bio la radio. En ella denunció que el actual diputado Jaime Mulet, ex de C, y hoy Federación Regionalista Verde Social, le ofreció un soborno de 400 millones de pesos para que los juristas cobraran sus honorarios. Estos juristas vinculados a la D.C., Jaime Mulet, ex de C. Aparecen incluso aportes de... ¿Un, dos, tres? Sí, Soquimich. Fácil. Soquimich para el financiamiento de qué? Ilegal de la política. Esto es parte de lo que publicamos durante esta jornada. A ver, rápidamente. Ayer la unidad de investigación de Radio Bio Bio reveló el testimonio secreto del suspendido alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, ante la Fiscalía de Copiapó, donde aseguró que el diputado Jaime Mulet le habría ofrecido un soborno de 400 millones de pesos. Esto con el fin de que levantara una medida perjudicial sobre los honorarios que cobraría los abogados de la comuna, Hernán Boselín y Ramón Briones, por más de 2.760 millones de pesos. 5 millones de dólares. Esto es lo que está en la publicación de ayer, que es lo que le contábamos. El monto era más del 50% de más de 4.800 millones de pesos que obtuvo la sede de Ilicia en una transacción con la minera Candelaria en 2015 con el fin de que no bloqueara acciones judiciales. La aprobación ambiental para dar continuidad operacional a la extractora de capitales canadienses hasta el año 2030. Pero este no era el único aporte monetario porque Tierra Amarilla además recibió para libre disposición, aparte del dinero de los abogados, otro 2.070 millones de pesos de libre disposición. Durante... En la segunda parte de este reportaje lo que publicamos son las relaciones. Las relaciones. Las relaciones entre las partes. ¿Quiénes son? ¿Cómo partió todo esto? ¿Quién es Mulet, Jaime? ¿Quiénes son los abogados? ¿Quién es Rodrigo Quintana? Este es el personaje impresentable. A ver, señores auditores. Ex miembro del estudio Bofil Mir Álvarez Janna. Participó en las negociaciones con el municipio de Tierra Amarilla representando a Candelaria. Integró el directorio de Imaginacción, la empresa de lobby Enrique Correa. Hoy día es jefe del Comité Contencioso del Consejo de Defensa del Estado. Si usted estima que no es impresentable, claro, puede tener su opinión. La nuestra es que es un personaje impresentable. Pero en el Consejo de Defensa del Estado hace rato que viene pasando y tolerándose todo. Durante esta mañana vamos a tratar el tema en Expreso Bio Bio y por lo tanto a las 10 de la mañana y por lo tanto ahí va a tener más información. Pero si usted quiere tener una opinión propia, la puede leer. Esta es nuestra plataforma digital. Bio Bio Chile punto CL.